Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer las cartas españolas a tu signo zodiacal. Espero que te guste y si te gusta, dale like a este vídeo y compártelo. Y ahora nos vamos con la lectura de tu signo zodiacal. Para los libras que tienen pareja Tú y tu pareja van a querer compartir en momentos diferentes. Es decir, que cuando tú estás ocupado, tu pareja tiene el tiempo para compartir contigo o cuando tu pareja está ocupada, tú tienes el tiempo para compartir con ella. Tienes que confiar en tu pareja, ya que salen números que pueden haber desconfianza o quizás una inseguridad. No necesariamente desconfianza, hay personas que se sienten inseguras. Tienen que tener cuidado con hacer gastos innecesarios, Libra. Estoy observando números donde dice que puedes tener gasto en cosas que no te van a beneficiar en el futuro. Hay una mujer que te quiere ver peleando con tu pareja y hasta desea que tú o tu pareja tengan problemas legales o divorcios. Hay que alejar a esa mujer. Recomiendo que pongas una vela roja para que se aleje toda persona que lo quiera ver discutiendo a ustedes. Pueden prender velas de olores también. Siempre hay que supervisar esas velas, ya que los fuegos son muy peligrosos. Veo que pueden tener muchos progresos como pareja ustedes dos. Aunque estoy mirando números que hay veces que tienen sus problemas o sus discusiones. Esto pasa en todas las relaciones. Pero sí hay que buscar la manera de acoplarse. hacer. Yo veo que también tu pareja va a recibir una buena noticia referente a un ser querido o de una amistad. Y esto le pondrá muy feliz. Cuando hablamos de metas o de planes, es posible que tu pareja tenga ideas distintas, planes distintos, metas distintas. Pero eso no quiere decir que no te convenga. Es que todos somos distintos. En este caso con tu relación veo números un poco marcados de que sí pueden ser bastante diferentes. Y no es que tu pareja no quiera compartir tus proyectos o tus planes, sino que ella ya tiene unos planes o unas metas simplemente que son diferentes. Hay que buscar la manera de acoplarse libre para que sean más felices. Veo ese número 10 de copa indicando que el éxito y la victoria está más cerca de lo que se imagina en ustedes dos. Lo que hay que unirse, comprenderse y si cada quien tiene meta distinta, apoyarse cada uno. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dale like y no olvides suscribirte en mi canal para que puedas ver los próximos videos que estaré haciendo para ustedes. Que Dios te bendiga y que te abra todos tus caminos. De todo corazón, Alejandro Mayor. Gracias. 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 Gracias.